Baúl de los recuerdos En ruinas el altar de mis amores Mis dichas en escombros, mis anhelos Flores de un día, marchitas y en el foco Cadáveres dispersos, mis ensueños Y cual templo sin Dios de la alma mía Y cual templo sin Dios de la alma mía Y cual templo sin Dios de la alma mía chet